Tras varios años de conflicto, este jueves la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros inauguró el Hotel Holiday Inn, ubicado en Atlihuetsía, municipio de Yauquemecan, y que sustituye al Hotel Misión Atlihuetsía. En su discurso, Lorena Cuellar destacó que firme a su compromiso de destrabar problemas antiguos, esta nueva etapa significa la posibilidad de ofrecer al turismo una nueva opción de hospedaje. Asimismo, agradeció a los empresarios hoteleros, restauranteros y a las autoridades correspondientes, quienes creyeron en este proyecto, pero sobre todo en Tlaxcala. Se detenió. Yo soy una mujer que me gusta resolver los problemas, y este es uno de hechos. Que sola, sin duda, no hubiera podido resolver. Gracias, amigo. Gracias, presidenta, porque entre las dos, pues, caminamos juntos para resolver estos siete años de, pues, de conflictos, de, de sus obras, y que hoy este hotel con el TENÍ abre sus puertas a Tlaxcala y al Cuellar Cisneros destacó que este hotel fortalece los planes de turismo que su administración impulsa, pues ante los retos que se siguen enfrentando por la pandemia, es necesario unir esfuerzos para reactivar al Estado y generar más empleos para los tlaxcaltecas. Estamos seguros de que podremos aprovechar al máximo la capacidad operativa de las más de 100 habitaciones con las que cuenta este hotel para que el turismo venga y permanezca en nuestro Estado, que podamos captarlo de manera permanente por la derrama económica que esto implica. Con inversiones como esta, vamos a impulsar el sector turístico de nuestra entidad para realizar un mejor desarrollo económico, generando empleos directos e indirectos para localidades agregadas. El hotel Holiday Inn cuenta con más de 102 habitaciones con accesibilidad y habitaciones para personas con discapacidad, restaurant, spa, centro de negocios, una ludoteca, alberca, salón de eventos, gimnasio, una tirolesa y áreas deportivas, en las que se invirtieron alrededor de 180 millones de pesos. Para En Línea, Mariana Lobera.